En el municipio de San Luis, nuestra propietaria es José Dolores Herrera Hernández, suplente María Rufina Gómez. En Chautempan, en la comunidad de Santa Cruz Guadalupe, la propietaria es Leonel Rodríguez Gómez y la suplente es Iván Rodríguez Montiel. En el municipio de Anacamilpa de Mariano Arista, en Tepuente, nuestra propietaria es Anastasio Terreros Pérez y nuestra suplente es Araceli Terreros Pineda. En el municipio de Tepetitla de Lardizábal, en la comunidad de Guadalupe Victoria, es propietaria Teodora Paredes Moreno y la suplente Olga Inés Lázaro Gómez. En el municipio de Totolá, en la comunidad de La Candelaria Peotlalpan, nuestra propietaria es Darni Akiahual Vásquez y nuestra suplente, Lorena Dávila Funga. Son nuestras cartas electorales en este momento. ¿Fueron los cambios o fueran los que participaron en el proceso? En una hubo unos cambios, en una tuvimos un fallecimiento, en la comunidad de Atlangatepec tuvimos que hacer ese cambio. En otras, se mantienen las propietarias y los suplentes. Creo que ahorita la estrategia sería encontrar el mejor candidato transparente para cada comunidad. Presidente, bajo este clima de Jicotzingo que aún existe, de incomodabilidad, ¿hay la posibilidad de que para esta elección interna, de la tarde, se pierda el apoyo de la ciudad pública del municipio del Estado? En Santo Torillo no va a haber elecciones, ahí lo que estamos esperando nada más, estamos apostando a que la legalidad llegue a Santo Torillo y Jicotzingo. En Jicotzingo hubo actos de violencia. Nosotros hicimos todo lo correspondiente a defender un proceso ganado en las urnas, un proceso donde los números nos dieron al PRD y donde algunos líderes dijeron que no querían a nuestro candidato, que ahora presidente municipal, hicieron sus desmanes y estamos esperando que la ley nada más haga su trabajo. ¿Para esta elección interna, va a ser necesitar una seguridad pública? Para Santo Torillo y Jicotzingo, te repito. ¿Para esta elección interna, está bien? Yo creo que es responsabilidad del gobierno, pero de todos modos, todo lo está viendo nuestro...